Bien, vamos a resolver el literal E de la actividad número 9 de la parte 2 logaritmos de la página 50 del libro de matemática para el primer año de bachillerato. Y en este ejercicio dice, calcule estos logaritmos y lo que debemos resolver es el logaritmo de 0,001. Vamos a aplicar para este ejercicio el concepto de logaritmo, para lo cual vamos a escribir el logaritmo de 0,001 y lo vamos a igualar a una variable a. Luego de eso vamos a transformar el logaritmo a una forma exponencial, para lo cual necesitamos resaltar la base 10 del logaritmo, la base 10 que es propia del logaritmo. Entonces el cambio se da de la siguiente manera, escribimos el 10 elevado a A es igual a 0,01 y hemos transformado. Ahora debemos resolver el lado derecho de la igualdad manteniendo el 10 a la A. En este caso vamos a transformar este número a notación científica, para lo cual esta coma que es propia de este número, mentalmente la vamos a pasar al lado derecho hasta cruzar completamente por el número 1, quedándonos de esta manera. Este proceso se hace mentalmente. Ahora, entonces, este número 0,001 transformado en notación científica es igual a, cogemos el número que está aquí, 1 por 10, siempre es por 10 la notación científica, y vamos a contar la cantidad de decimales o la cantidad de números o la cantidad de espacios que existe entre las dos comas. Entonces, aquí tenemos un espacio, dos espacios, tres espacios, o un número, otro número, otro número. Y estos tres espacios se escriben como menos 3. Entonces, prácticamente, lo voy a poner por acá, 0,001 en notación científica es 1 por 10 a la menos 3. Ahora bien, podemos reducir más esta expresión multiplicando esta cantidad por 1, o si no, decimos que 1 multiplicado por cualquier cosa equivale a lo mismo. Entonces, podemos reducir esta expresión multiplicando 1 por esta expresión, dándome lo mismo, 10 a la menos 3. Ahora bien, aquí podemos simplificar las bases e igualar los exponentes. Y esta es la respuesta, menos 3, y hasta aquí termina el ejercicio. Ahora bien, existe otro método que se puede utilizar o que se puede aplicar para resolver este ejercicio, y ese prácticamente se aplica cuando no solamente tenemos un solo logaritmo, sino varios. Por ejemplo, dice logaritmo de 0,001, y lo que debemos hacer es trabajar este número de acá, sin realizar esta igualdad. Dice logaritmo de, y prácticamente vamos a repetir todo este proceso. Este número que está en notación decimal, vamos a pasarla a notación científica, quedándonos que es 1 por 10 a la menos 3. Ahora aquí, 1 por cualquier término, cualquier elemento, equivale a lo mismo, entonces nos queda 10 a la menos 3. Ahora bien, debemos tomar en cuenta aquí, que el logaritmo implícitamente tiene aquí una base 10. Bueno, a propósito, voy a escribir esta base. Y como vemos aquí, al repetirse este número, prácticamente esta partecita del logaritmo se elimina, quedándome directo el menos 3, lógicamente obteniendo la misma respuesta. Esta, esta partecita, esta simplificación, evita un paso adicional para llegar a la respuesta. Ahora bien, ¿qué tal si le hacemos con el paso completo? Para hacer el procedimiento completo, aplicamos la propiedad de los logaritmos, en la cual, pues a este exponente menos 3, lo vamos a bajar acá, a que le haga compañía al logaritmo, quedándonos menos 3, por el logaritmo de base 10, de 10. Ahora, esta partecita, cuando tenemos el mismo número, de la manera que se indica, todo esto se elimina o se reduce a 1. Y 1 por menos 3 es menos 3, quedándonos la misma respuesta. Ahora bien, para resolver el ejercicio, basta con tener este procedimiento, y el ejercicio, pues está resuelto.